Que todo eso lo estoy haciendo para YouTube aunque estemos en directo en Twitch Link a la descripción Que ahora está sabiendo Que por cierto YouTube está poniendo strides por las personas que digan mucho Twitch en YouTube Entonces Porque yo estoy estimando también YouTube Ah bueno Vale Si Si algo mata la misión Bueno Satellite Año No Bueno No 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 Escucha Es que estaba viendo homenajes a ver si salía Wally No aparece No No aparece Es homenaje para personas Si Y ni siquiera aparece el Dubois que muere Ah no si aquí está El único que ha muerto por ahora Si Y los tres que mueren por historia Si Me pregunto a quien le ponen los nombres a las misiones Astro diabólico Creo que es el tipo que preguntó Acaba de decir serpiente eso que tiene que ver con nosotros Vale Malo Podría ser peor Podríamos Bueno Entonces cuando Espere Cuando termine la nueva caparazón vamos a seguir con la historia Si Que ya es hora Bueno Ya empezamos a salir los grandes y estamos mal de algún momento Cobertura de satélite O sea este es funcionamiento en África En En Australia En Australia Hubo misión de Si Enviar Misión de Sol De Sol Dale Confiamos en que se habrá tratado este asunto Si Vamos a enviar a los que A la tipa Enviar los buenos Si O sea misión son muy complejas porque hay muchos Si Nakano No Este tipo A Geralt Quítala Si Vamos a enviar directamente a A Cooler Si Ah todavía no está Cierto Todavía Ah Tiene un día Rayos Podría ser Bueno Tíndalo Tíndalo Si Sarin Quítalo a los pesados Si Llevar dos pesados no es bueno No A Oki o Punicha Que decepciono bastante la emisión de Teyuda por cierto A Margarit No 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 Vaya Tome Santi Si Si Santi Si La pieza de el Santiago Entonces mejor llevamos a Cooler Es que no quiero llevar a dos pesados porque solamente tenemos uno Al tren Se nos ha olvidado el bispo Si Siento Si Tengo demasiadas personas para una misión Está pasando Ah Espere Si Usted Póngale Ah espere Permiso Siempre hay que darle a esto Y ahora si No 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 Ya Todos tienen armas buenas Vengare a mi padre Si Es que es cierto porque ese fue el segundo O sea el que murió fue el segundo que hicimos Si Pero estamos con el primero Ah verdad porque se daño y utilizamos ese y ese no se daño en toda la Entonces todo en la partida Y cuando se dañaba se preparaba antes de la próxima misión Entonces era como muy hermoso Si El último análisis indica que hay una célula de Exalt en Francia Cuando Strike 1 esté en posición para proporcionar escuelta Nuestro agente completará la operación Pero hay que hacer otro Otro Si Si por si acaso este se Se dañen y nos meten a una misión muy rápido Si nos acostumbramos mucho a eso de enviar a alguien a lo tonto y Si Fuerzas de Exalt han sorprendido a uno de nuestros agentes de campo que intentaba Piratear un repetidor de comunicaciones Paz de puta Nueva información Strike 1 cubrirá a la gente mientras descifra los datos del resto de repetidores Si queremos el resto de la información el agente debe seguir vivo Objetivo Bueno hay que Luego nos tendrá que defender Si directamente porque Recuerde cambiar con el tab Si porque pasa lo de perder turnos John Bueno Vince Hasta ya Si hasta ya ¿Qué pasó? Durán No Durán Ni lo intentes No, no hay cobertura ahí Durán Sí, muévete para acá Y a ver si ahora le disparas mejor Lo mismo Bueno, tú de último Tú de último Durán Porque vas a intentar salvarlo la vida Bueno, Sarín Para acá ¿Qué puedes hacer, Sarín? ¿Qué aparecieron? Nada, Sarín No puedes hacer nada Sí, ya aparecieron El Beast los vio Maravilloso García Bueno, Punichel Vamos a ver Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Es mortal para mí Ajá Sí, y el vino puede moverse directamente No tiene más turno No tiene más turno El examen se acabó a las 15 y le empezaron a entregar el segundo a las 16 Entonces, ¿para qué ponen dos sesiones? Estamos fritos Bueno, vamos a ver si Punichel intenta lograr darle algo Sigue intentando darle a las cosas Sí Aparecieron muy bien Bueno, Punichel sabía que nos defraudarías, pero no tanto Eh, Sarín Por favor, Sarín Mátalo Ah, bien, Sarín Pero no lo mataste No, 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 espera Tú vas a ir Tú, tú te vas a venir para A ver, a ver, a ver Nakano, tú te vas a meter aquí Y ahora sí Intenta disparar algo A ver, muéstame el escenario Porque Ahí solamente hay dos Solo hay tres, pero Bueno, esos dos están a punta de granada Sí Pero le voy a intentar a matar con el francotirador A ver, ¿qué pasa? Es que le aparecieron nada más de rato Aló Sí Sí, déjelo pasar, muchas gracias Hasta luego Domicilio Listo, a ver ¿Tú cuánto tienes para ahorrar? 49 Pero tienes una granada Ah, perfecto Mientras Sí Dale Ya utilizaste A los dos que pueden tirar la granada ya lo usaste Muy bien Muy bien, Mauricio Vamos, vamos a ver Sí Bueno, le dio Le hizo daño No me lo veía venir Es más de lo que esperaba, sinceramente ¿Sabes lo que me jode? ¿Qué? Que ahora los dos están a punta del cañón Están a una granada Este Y sería más asegurada Bueno, por ahora No se puede No puede disparar Porque lo acabaste de mover ¿Qué pasó? Ah, sí Lo acabo de mover Pero 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 ¿Por qué? Ay, Pérez Ay, qué triste Bueno, lo intentaste A ver A ver Pérez Granada de humo Cura de iris No, es que Ay, Pérez Bueno Sí, no queda más nada Pérez No ves nada Entonces Quédate en guardia Mauricio, hable más alto No necesitas saber de qué hablar Hable más alto Tú y ya Bueno Bueno, ¿qué hizo en el tiempo? Puse a Pérez en guardia aquí Porque no había otra forma de moverlo Ya están muertos los tres No Entonces Este haja que es por toda la completa Granada Que no llega No murimos de hambre En guardia Y practicamos por qué nadie muera Eso no puede hacer nada Para resbaldarse Y se quedó a uno de vida Pero Vale, se curó a sí mismo Lo curó a él No se curó a sí mismo No se curó a sí mismo No le dispares No lo mate No lo mató Está vivo Sigue con vida No está muerto No puede ser Es un milagro Durán Vete de aquí Hijo largo Durán Fue lindo conocerte Pero Estás muerto Está muerto No hay forma No hay forma de salvarlo Tiene uno de vida Y está rodeado Vamos a ver con el cohete triturador y estuvimos con el cohete normal tambien disparo bloqueado bloqueado aqui y les destruimos las coberturas si pero hay que tener cuidado con el de durar si si ve ya sabia que no había provocado los explosivos los bisp no lo he usado bisp que ves un muerto dos muertos ves dos muertos maravilloso durand a este hay que matarlo con una granada para tener la certeza ya solamente ese si intenta ah bueno bueno perfecto lo dejaste a uno de vida no hay que no lo movio de ahi lo intente mover pero es que todo lo empezaron a disparar porque resulta que no estaba en el guardia pero no se que paso no 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 resulta que el es el que todo el mundo le va a disparar si bueno quien tiene cobre bis para que llegue ninguno ninguno este llega justo al frente del que necesitamos si bisp no depende si logras matar al de alla todo sale perfecto todo va a salir perfecto espero a menos que me den 99% y fallece uno y yo te odio quien era el que iba a... ah ya sarin tindalo por favor tindalo vengo usted se va a poner fue puta si es que me acabo de percatar que ahí esta pero se puede poner aqui que es cobertura y meterle la pistola va por escopeta por la boca chao hay mas critico para acabarlo del todo francotirador no es nada vamos a mover no hay una alguna altura quizas una altura buena como esta para poder ver mas que estaba a inicio de turno es que no se donde esta el boton para subir los del mouse lo configuramos juntos usted mismo lo probo nada mas lo hice ah cierto lo siento bueno al menos duran no esta muerto por eso es un incompetente al menos duran no esta muerto podría ser peor por eso usted es un incompetente en la guerra si lo se lo se pero como matamos a ese el beat ah no pero es que nadie llega nadie llega no solo pongase aca y pongase en guardia ah espera si lo ves 16% puede funcionar puede mando yo mando yo a hacer si no sabe que el partido mantiene la casa no no gracias me encanta cuando le dan como que se pone en guardia me encanta sabes porque porque tengo un bisp que no ve nada y tengo un emus que esta muerto tengo un emus que va a correr al lado del apoyo o el apoyo va a correr al lado del una de dos puede correr no 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 lo pongas a correr aqui que lo mata en guardia aqui vale vas a llegar en dos turnos la cosa es no ah ya ya no lo hizo es que a veces comete la estupidez de que se lanza si y atrapados sabes que lo bueno ese tiene un reflejo para el lampado perfecto no tiene jajaja bueno en medio en medio salino era el que había usado el reflejo del lampado en la misopada si bueno no se pero afuera parece que era oki entonces que como salini a oki a oki es un estirador ah bueno a oki es el que tenemos aca si ah no esta en nakano no en nakano a oki no vale esto fueron con estiradores japoneses jajaja queremos mucho si todos se confunden ah y bueno este para aca bisp tu es el que vas a ir protegiendo al a este tacoman intenta salvar bueno vamos a hacer algo tacoman llegas hasta aca no entonces vamos a vamos a esperar a que el otro se ponga lo voy a enviar aca mhm yo voy a intentar que el otro llegue hasta el bispenguardia yeah punisheros esta muy atras voy a hacer algo lo voy a poner aca porque tu tienes porque tiene mas punteria un lobo ciego ya 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 se quede el guardia alguien destruyó una ventana y durand quiere ir donde su papayito y papayito quiere curarlo jajaja claro esperemos esperemos a que a que el otro pueda pueda coger no usted no saca el guardia se va a recargar que no tiene no tiene nada usted también porque en este turno no creo que lleguen y si algo pues tenemos a nakano y tu lo vas a currar porque lo dejaron pero esta medio muerto pobrecito hay que subir los botiquines ahora si ya se fue ahora si 4 empieza a ser no lo suficiente osea 4 no es malo pero no es lo suficiente que bueno que lo saque ahí porque algo se cayo si emo casi hemoglobina deberiamos de ponerle ese apodo hemoglobina lo dejar aqui no da miedo usted aquí hay que proteger a toda costa si el problema es que a el va todo el agro por todo lo odian porque solo porque es el unico que enviamos a la misión encubierto pues yo tambien lo daria teniendo en cuenta que si eso pasa por mi amigo y de repente es del bando enemigo me dice te entiendo me entiendo no lo comparto pero te entiendo no lo sé queevin todos en guardia en guardia dicho La mejor exposición no la podemos tener en estos momentos No Quizás moverlo acá Que no va a haber más Ahí ve más y lo matan Ahí ve una granada que estaba Y explota Acá no, ¿dónde más se podríamos subir? A ningún lado, qué sé ahí Todo está inviablemente lejos No, no, espérate Aquí ¡Oli! Bueno No hay nadie Vamos a seguir metiendo gente Usted no Gaucho Gaucho, Gaucho lo va a poner A correr Aquí Sí ¡Taco Man! Usted va a ir por el otro lado Por aquí No Se va a poner acá Estoy en marcha Y después lo va a pasar aquí Y en el próximo turno lo muevo Porque no quiero que vea Sí Exacto El Biff se va a dejar en guardia Porque ahí hay gente Usted, usted se va a... Ojalá pueda poner detrás de esto Es una cobertura demasiado buena Lo voy a poner aquí entonces Voy en guardia Está en guardia Y tú Tú sigues poniendo a ver todo el terreno Desde ahí Me encanta Hágale Se acercan más contactos a la posición de Strike 1 ¿Por dónde salen? Este hijo de puta le cae justo detrás Lo bueno Todo el mundo está Mirando hacia ese sitio Cabele al otro Bien El Biff lo mató Sí ¿Ya a mí me da de más? No Todo lo que cayeron está muerto Maravilloso Entonces metemos al Biff Por acá Sí, por ahí Listo Por acá ¿Está bien? Sí Recarga Pues ya que vi que no hay nadie Y ya que este está súper lejos O sea, la diablo corriendo hasta acá Sí Sí, por ahí Uno tiene que estar adentro de esta casa Tacoman Venga Tacoman Usted póngase acá Perfilado Y usted por acá ¿Tú estás viendo dónde? Sí Del que nadie quiere Todos amamos Y ahora que todos Todos los enemigos aparecen Atrás de Del franco tirado Nosotros ¡Corre! ¡Corre, Fores! Ah Ya no turno, ¿cierto? Sí Hemo Hemoglobina Usted iría Pero primero va a ir el Biff Biff, mira bien que no hay nadie por acá Bien Efectivamente, no hay nadie Ahora sí Hemoglobina, ¿dónde estás? Tú no Cañón, fusil, láser, pistola Hemoglobina Tó, cobrerá acá Y creo que ya va a tocar Dove el verde Siga, siga moviéndolo Bueno, Punisher Bueno, Punisher Tú, tú vas a ir Aquí Guardia 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 también Tacoman Sí, guardia Está bien Recuerga así Ya, guardia Star Gauchus también está bien ¿Dónde está? Guardia Y guardia Lisp, claramente guardia ¿Hasta habrá cargado esta? Sí Sí, lo sabíamos Lo sabíamos Eso, póngase en el medio Mierda, el Biff le hizo disparo de reacción a ese también Sí, ese es el problema Bueno, Sarín le hizo a este Lo mejor de todo ¿El Biff le puede decir hola? No, pero es que no La idea es que no sea el Biff Porque el Biff no gana experiencia Ah, verdad Sarín ¿Te lo quieres llevar? Sí Tacoman, usted ya está muy Muy solito Venga Usted no ha matado en mucho tiempo Está con deseo de matar personas Mira, mata a tu primero ser humano Ahora ya aquí no hay gente Listo, eso se lo dejo a usted Por favor, no nos mueran Sí Bueno El francotirador en guardia sí o sí El francotirador en guardia Porque ya iban a llegar Sí Entonces este señor va a ser el último El Biff ¿Dónde está el Biff? Ah, ya que estoy Sí, corriendo no importa A ver No lo haga No lo hago, verdad No lo hago, verdad No van a llegar más Sí, van a llegar más Sí, lo necesitaremos Mejor voy caminando lento Y en guardia Exacto Eh, Sarín Aquí Nosotros vamos más Pero vamos más de bordo Sí Como no hay mezclad y nada Entonces tampoco es que Vayamos a perder todo Usted de este lado Guardia Guardia Gaucho Bien Bueno Podría ser Pero No vas a darle a nadie Creo que mejor Dejo a Gaucho Ahí En guardia Muévalo siempre Sí Bueno Vamos a llegar a sitios Eso Ahí aquí Vamos También tendrías otro día atrás Sí No, no al Biff Ya Ajá El Biff Aquí Aquí Sí, llegué a 5D Usted aquí Obviamente Y en guardia Y Takomán Ya me mató Todavía no caen Estamos seguros Sí Entonces, Ari Me voy a tomar el atrevimiento De colocarte aquí Y Uniche Va a ir aquí Por eso El objetivo Está allá Por eso ¿Hacia dónde deben estar las coberturas? Hacia allá Hacia allá Por eso Ah Tiene razón Tiene razón Pero bueno La próxima Sí Ya En moturro Ya Guardia Guardia Aquí No vas corriendo Bueno Aquí es mejor Porque no vas corriendo Y en guardia Sí Aunque no Guardia Y el Biff En guardia Blu-ranco Esta cobertura Y en guardia Ya Rompieron algo Pero bueno Pero Venga Estamos muy Sin nada Usted va a ser el que debe llegar antes Pues Más Tienes 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 O Ustedes Tienes Tienes No, 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 no. No creo que ataquen a... No, es que ya. A Emo no lo logren atacar siquiera con todo el mundo rodeándolo. Venga, ya que no tienes coberturas buenas, te voy a enviar corriendo lo más lejos posible. Aquí. Si hay algo, abres la puerta. Gaucho. Gaucho es al lejísimo de la existencia. Vamos a acá. Y abres la puerta. Quería... No, todo... Ahí. Ponte acá. Ya. Y el bisop se va a poner aquí en el medio. Y no lo vamos a mover hasta que todos entren. Exactamente. Vale. Creo que en este tono son dos van a... A venir. Si. Ya. Ya. Bien. ¿Alguien productorio aparte de Emo? No. ¿Cierto? Exacto. Ahora. Ahora. Te desmoja bien. A pesar de que casi me la caza no puedo. A pesar de que casi ya nos llevamos al fracaso. Pero bueno. Pero bueno. Hay salud. Suyo. Bien. Bueno. Bueno. Capitán. Capitán. Granadas. O más rango. Mmm. Simón. ¿Qué? Creo que estaría bien el rango. Rango entonces. Y. Tacoma en su vida coronel. Oh. Un dato más de salud por cada uso. Justo lo que estábamos buscando. Permitar dos disparos de protección durante la guardia. En vez de uno solo. Son muy buenos ambos dos. Sí. Es que está jodido. Mmm. A ver. Porque es que los botiquines los podemos mejorar. Pero esto igual va a darle cuatro a la mejora que le demos al botiquín. Es la cuestión. Es la cuestión. Es que son llenas vidas. Sí. Literalmente. Sí. Y como él es apoyo entonces. Sí. Es para lo que más usamos de... Más allá del campero. Maravillón. Y el motor me subió. Ajá. Es gravemente herido pero subió. Dispare un capacitante. Los escáneres de batalla. ¿Qué era lo que hacía el escáner de batalla? Lo tirábamos y nos permite ver el terreno. Ah, el escáner de batalla. Es un escáner. Sí. Es un escánero. Entonces. Este porque no va a llevar fracotirador. Ah, bueno, sí. Sí. Reconsiderar. Continuar y... Guas. Cosas que vender. Armadura de caparazón. Maravilloso. No es investigación. La podemos fabricar y bis de aleación. Eso va a ser muy bueno. Sí. Es una mejora para el bis. Vamos a hacer un traje ligero. No. Vamos a ver. Construir artículos. Deme un bis de aleación. Ah, una mejora de bis. ¿Qué hable más? A cobertura móvil. Eso es justo lo que necesitábamos. Ya. Ya. Tenemos plata. Sí. Tenemos al... Todo ya. Es un mini tanque. Sí. Ya podemos hacer estas. Ah, bueno. Vamos a hacerlas. Vamos a hacer tres. Porque nos van a... Aunque nos hacemos bastantes, nos van a venir bien. Sí. Sí. Y esa era la que íbamos a usar para continuar con la historia. Con todos. Listo. Instalaciones vamos bien por ahora. Ya. Hay que esperar que termine la de los caparazones para continuar con la historia. Porque tampoco nos vamos a ir a la historia sin... Ah, yo ya le di a la historia. Ah, ah, eso era para todo. Esto era parte de... Y ya tenemos los caparazones. Ah. Es instantáneo. Ah, ya, ya. Ah. Ya. Ya que más quiere. Ah, bueno. Un hijo sería el bis. Ah, bueno. Pero se tardaba, pues normal. Sí, ya. Ya vuelven a estar todos pedidos. Si es posible, es fracotirador. No, no tenemos. No, no tenemos. Lo siento, Nigeria. Podría ser peor. Sí. Bien. Les contó el tarea y nos dan. Listo. Fundición. Podemos hacer el botiquín mejorado. Lanzar arcos, no. La conservación de munición. Pistola, no. Contención de bis. Saites encubiertos. Mejora de scoop. El botiquín. El botiquín porque ya nos está haciendo falta. Pero si nos vale la pena. Hacemos tanto. Ahora que tenemos a ese. Que vale ciento. 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 Dejamos esto por ahora. Y si es verdad que mejoramos al tipo. Y es el microporio que tenemos. Sí, sí. Pues que usamos. Que usamos, sí. Bueno. Historia nueva. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué nos dice esta cosa. Pensé que era un mini hombre. Pensé que era un mini hombre amarillo. Pero no, era cristal sin mazo. No hay nada. Ah, bueno ya, ya. No, eso es lo que nos está comiendo. No hay nada. Así no funciona. Sí, eso es lo que... Tenemos... Espera un momento. Tenemos cañones de hacer. Haga lo que quiera. Podemos utilizar el plasma. Haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Es una mecánica capaz de establecer comunicaciones complejas. ¿Qué es lo que quiera lo que quiera? Podríamos pasarnos años estudiando esta tecnología. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Se tarda nueve... ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué? Tenemos dos autopsias. ¿Primero el dedo o el mecatoide? El mecatoide es más... Ah, no, no. Es más rápido el otro. Mecatoide. Es un cetoide gigante. Espera. Aunque el cadáver del piloto está intacto. El blindaje es bastante interesante. Su diseño tiene gran capacidad de respuesta y extraordinaria fortaleza. Maravilloso. Más escudos. Y ya, vamos a poder hacer el bispli de aleación. Bueno, o hacemos ya el asalto a la base. Complicada es. Pero creo que nos hemos enfrentado a cosas más distantes. Pero creo que... Primero el bis. El bis, eso es lo que te iba a decir. Sin interceptor al alcance. Ah, hijo de puta. Claro, no lo podemos ver porque acabamos de poner esto, pero no le metimos. Espérese, yo mando un interceptor ahí por lo menos. ¿Y ese era así? Sí. Reubicar. Desde aquí puede ordenar el traslado de nuestros interceptores a las bases de todo el mundo. Pero solo cuando hayamos establecido cobertura de satélite para el territorio designado. Al repartir nuestra flota por varios continentes, tendremos muchas más posibilidades de interceptar nuevos contactos OVNI en esas zonas. Tengo una corazonada. Creo que podríamos entrar en esa instalación. Si me da su permiso, empezaré a fabricar la llave de inmediato. Todavía no. Bueno. Comandante, al ignorar estos OVNI ponemos en riesgo toda nuestra red de satélites. ¿Y todavía cuánto falta para el satélite? Vale, va. Menos, menos. Bueno, por lo menos, acabamos de construir algo. No me acuerdo de qué. El BIS. El BIS. El BIS. Con más caparazones. Yo creo que sería bueno hacer otro satélite. Sí. Y es otro satélite. Un caparazón más. Lo bueno es que por ahora tenemos platica. Y ahora sí hacer la llave. ¿Cuándo terminamos de hacer la autopsia del mecatoide? O sea, ya. Ya. A ver qué nos dio. Servoarmaduras avanzados de la fundición. Armadura con forma. Vamos por el dron. Esto todavía se tarda mucho y el tráje ligero. Un gancho de escalada. Absorción del dron y después ese. Sí. Que tarda muy poquito. Ajá. Sí, ve. Sí. Es el tipo de... Me acorda de eso y que putas. Casi me hacen perder. Pero bueno, los matamos. Sí. Dos días más y ya. O una misión y ya. Una misión y ya. Traslado de avión completado. Directo disponible. Captura de drones. Bien. Dron sentinela. Vamos a poder tener drones también. ¿Para qué? En un modelo de preparación de bis. Aunque tenemos que sacar. Ah. Bueno. Parece que podemos reír. No hagamos el... El sí. No hagamos el tráje ligero. Pues no, casa. O la pistola de plasma. La pistola. ¿Seguro? Se tarda mucho. Sí. Eh. Stein. A ver, vamos a ir a la ingeniería. A la fundición. A ver. ¿Concesión de bis? No. Tendríamos. Aquí está lo nuevo. ¿Cierto? Captura de drones. Confiamos para... Permita capturar drones enemigos. Colocó también. De drones voladores durante el plazo de la misión. Normal. Tampoco es tan bueno. O sea, vamos a tener drones, pero... Esto sería muy bueno hacerlo, pero... Uf, vale mucho. Ah. Vale una mensualidad. Sí. Zamora con forma. De los... Por supuesto, son más avanzados que los de esos. La capa. ¿Pero si esto para quién sería? De supervivencia... De todas nuestras unidades. Ah, de todas nuestras fuerzas mecanizadas. El técnicamente el bis... No, no, verdad. Y un drone sentinela. ¿Sabes lo que yo entiendo? ¿Qué? Este drone sentinela sirve para... ¿Está acoplado al bis? ¿O cómo? ¿O es otro de lo que tendríamos que meter? ¿Por qué eso no lo dicen? Buena pregunta, pero... En cualquier caso no lo podemos hacer. No, porque gastaríamos todo el dinero. Necesitamos hacer esto. Fabricar. Vamos ya. Las posibles aplicaciones de esta clase de tecnología serían ilimitadas. Si los alienígenas hubiesen llegado en su antepaz. Ese es el problema. La asaltó a los alienígenas. Sí. Pero, eso lo haremos en el próximo capítulo. Hasta luego. Espero que les haya gustado. Recuerden que ahí abajo están todas las redes sociales. En Instagram me estoy bastante activo. Y además van a poder ver mis dibujitos. Y en Twitter, pues, opiniones y cosas así. Bueno, hasta la próxima. Chao.